Muy buenas amigos, estamos aquí nuevamente Tercer y último día de este análisis de Nueva Zelanda Vamos a reparar el vehículo Que no debe tener grandes daños Porque, como digo, estamos haciendo una conducción Muy conservadora Y ahí tenemos el coche reparado Vamos a cambiar los neumáticos, eso sí Tenemos estos utilizados Y vamos a volver a poner los medio No, lo hablándonos, los medio Vale, estemos cambiados Hemos hecho los dos cambios de neumáticos Uno en cada puesto Esto es de las cosas que a veces se nos quedan pendientes El tema de los neumáticos, os lo digo Pero la última vez con el renal 5 Me pasó eso, no, no cambié neumáticos Y al final reventaba esta rueda Cuatro, tres, dos, uno, dale Cuarenta, izquierda seis Para derecha, tres largas Se abre treinta Derecha, tres largas Se cierra para giro Poco tarde, izquierda dos Cincuenta Derecha, dos largas Derecha, dos largas Se cierra para izquierda Tres Para derecha, tres Treinta Izquierda cuatro largas Se cierra Frena, treinta Izquierda seis Se cierra Giro izquierda dos A la derecha A la derecha, tres largas Se cierra treinta No comiste giro, eh Sobre rasante Posible atajo corto Treinta Derecha tres largas Se cierra dos Treinta Izquierda tres Sesenta Giro derecha Giro derecha cinco Extra larga Se abre a fondo Sobre rasante Ochenta Venga, van Incorporate Rápido A fondo izquierda Sobre salto Y recorta un poco Derecha cuatro Larga Para izquierda seis Sobre rasante Larga Se cierra tres Para derecha dos Para izquierda dos Larga Se cierra Para derecha cinco Se cierra cuatro Extra larga Se cierra Para izquierda cuatro E izquierda tres Se cierra Sigue a la derecha Para izquierda seis Y sigue a la derecha Para izquierda cinco Larga Para izquierda cuatro Se cierra Treinta Derecha cuatro Larga Se abre Treinta Derecha cinco Larga Se cierra Sobre bache Para izquierda cuatro Larga Se cierra estrecha Cien Izquierda cinco Y no se ve derecha Y no se ve derecha Tres Larga Se abre treinta Sigue a la derecha Poco a la izquierda Poco a la izquierda Y se estrecha Derecha cuatro Para izquierda seis E izquierda tres No ataje sobre rasante Giro derecha dos Larga Se abre sobre rasante Y sigue a la izquierda Y sigue a la izquierda Para derecha cinco Recorta un poco Treinta Izquierda cuatro Larga Se abre Cuarenta Sigue a la derecha Sobre posible salto Para izquierda cinco Larga Cincuenta Sigue a la izquierda Para derecha cinco Larga Ábrete sobre posible salto Para izquierda seis Sobre salto largo Y se estrecha derecha seis Para izquierda cinco Extra larga Se abre Sigue a la derecha Y gran salto Para rasante Para izquierda seis Larga Se cierra setenta Sigue a la izquierda Para derecha cinco Muy larga Cincuenta Izquierda seis Extra largas Se cierran Tres Treinta ¿Qué deshace tú? Derecha dos Larga Se cierra Para izquierda cuatro Se abre Y horquilla derecha Larga Se abre No se hace lo que es todo Para izquierda seis Y derecha cinco Para izquierda seis Larga Se cierra Sobre rasante Y derecha cinco Larga Se cierra No se ve izquierda dos Extra larga Se abre para derecha cuatro Recorta un poco Para izquierda cuatro Larga Se abre sobre rasante Para derecha seis Setenta Recorta derecha seis Para izquierda cinco Larga Sobre rasante Estrecha Para derecha cuatro Para izquierda dos Se cierra Y giro derecha tres Cincuenta A fondo izquierda Sobre posibles saltos Estrecha cincuenta Cincuenta Para meta Para izquierda seis Y paramos Llegamos a la meta Marísima etapa Marísima 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 En ese momento Que estábamos ahí Quiere salir tan rápido Y lo que haces es Destrozar el radiador ¿Cómo fue el coche en esa etapa? ¿Quieres hacer algún cambio En la siguiente área de servicio? Destrozas el radiador por completo Pierdes un montón de tiempo O sea Décimo quinto Hemos caído Un montón de posiciones Y tenemos el coche Bastante tocado Para la última etapa Por lo tanto Mal, 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 mal Muy mal Esta Última etapa Vamos por así Lancho Estamos manteniendo Y conservando bien La mecánica del coche Todo el rally Y el último día La cagamos El último día La cagamos Qué desastre Por favor Qué desastre Sí No hay quien Suba, ¿eh? Empieza en izquierda 3 Para derecha 2 Para izquierda 4 Sobre rasante Buena suerte ¿Cómo sale el humo Por el motor? 5 4 3 2 1 Dale Izquierda 3 Se cierra Para derecha 2 Para izquierda 4 Sobre rasante Para derecha 5 Izquierda 6 Recorta un poco 50 Izquierda 6 Para derecha 6 Extra larga Se cierra derecha 3 Para izquierda 5 Y derecha 2 Extra larga Se cierra para izquierda 5 Larga Sobre rasante Para derecha 6 Para izquierda 4 Y frena derecha 4 Y ábrete horquilla izquierda larga Se cierra 50 Derecha 3 Se cierra Recorta un poco Para izquierda 2 30 Derecha 4 Larga Se cierra 150 Izquierda 5 Extra larga 60 O sea que me iba ahí macho Derecha 5 Larga Sobre rasante Se abre y sigue a la izquierda Sobre salto Para derecha 5 50 Izquierda 6 Se abre sobre rasante Para derecha 5 Sobre salto Para rasante Izquierda 6 Para derecha 6 30 Frena derecha 4 Larga Se abre sobre rasante Para derecha 5 Larga Para izquierda 4 Y sigue a la derecha Sobre rasante Giro izquierda 2 Larga Se cierra Para derecha 2 No atajes Y derecha 5 Para izquierda 3 Y sigue a la derecha Para izquierda 6 30 Izquierda 3 Larga Y se estrecha Derecha 4 No atajes 50 Derecha 3 Se cierra 50 Izquierda 4 Larga Se abre sobre rasante 50 Izquierda 3 Se cierra 30 30 Derecha 3 Se abre 30 Derecha 3 Y sigue a la izquierda Para derecha 6 Izquierda 6 Derecha 2 Larga Se abre 30 Derecha 6 Para izquierda 5 Extra larga Extra larga Se cierra 4 Y recorta Izquierda 3 Para derecha 2 Izquierda 2 Larga Para derecha 3 Muy larga Se abre derecha 6 Sobre rasante Para izquierda 4 Recorta un poco Recorta un poco Sigue a la derecha Sobre salto 70 Izquierda 6 Extra larga Sobre rasante Se cierra Giro 4 50 Derecha 4 Larga No atajes Para izquierda 3 Larga Se abre sobre rasante Para derecha 4 Recorta un poco Parece que tenemos problemas con el motor Intenta llegar a la meta Treinta Izquierda 4 Larga Y giro derecha 3 Larga Treinta Derecha 4 Larga Para izquierda 4 Se cierra 3 Para derecha 4 Para izquierda 3 Larga Y meta 50 Y paramos Bien hecho Vamos a la meta Con el motor ya en rojo Con el coche prácticamente destrozado Ahí llegamos Yo creo que ya no llevábamos ni luces La etapa fue dura Pero creo que fuimos rápidos Ni nada Creo que fuimos rápidos Dice No eres optimista nena 23 Décimo Sexto Para acabar este Este rally Con bastante daño Yo creo que además Ningún punto me parece Había un punto Hemos llegado a conseguir un puntito Con este coche 59.000 Queridos Mapa del motor Tose Investigación Completar Vale Bueno pues Bueno nosotros lo dejamos aquí Como veis Hay 6 Rallys en este campeonato Este ha sido el primero Continuaremos En el siguiente rally Un saludo Styl Andres Vamos a recordar . Gracias.